Gran conmoción en la ciudad de Bella Unión ha generado el asesinato de dos hermanas de 67 y 68 años en pleno centro de la capital azucarera. Dos personas de sexo femenino eran hermanas, fueron encontradas dentro de la finca. Inmediatamente se actuó de acuerdo a la normativa vigente, se estableció la regla de oro, se dio cuenta la fiscalía, quien dispuso que concurriera a policía científica, médico forense, y se trabajara, y se hiciera el procesamiento de la escena, lo que se hizo. Las cámaras de seguridad fueron cruciales para identificar a dos sospechosos. Que no son de la ciudad de Bella Unión. ¿En el lugar se encontró el arma con que asesinaron a estas señoras? Eso se está trabajando. ¿Fue un arma blanca? Al parecer sí, fue un arma blanca, pero se está trabajando en el levantamiento de los indicios. ¿Hubo forzamiento de uno de los ingresos de la casa? Al parecer sí. Esas dos personas que actualmente son sospechosas, ¿vivían en situación de calle? ¿Cómo estaban? ¿Qué actividad desarrollaban en Bella Unión? Eso está a nivel de fiscalía, porque se está tratando de establecer si son solo los participantes o si habría alguno más. Por eso les digo, este de la dirección de la investigación por parte de fiscalía. Gracias. Gracias. Gracias.